PURAM Estoy en el templo del centro de Trisur. Están celebrando el PURAM. PURAM es una de las estrellas del calendario astrológico tradicional de Kerala. Y cada estrella tiene un día y ahora es el PURAM. El PURAM es la fiesta grande sin duda de aquí de Trisur y se realizan diferentes actividades como competiciones de elefantes entre templos, música en la calle, tambores, fuegos artificiales. Hay también una feria con atracciones mecánicas. Y en este vídeo os voy a mostrar un poco cómo he vivido esta festividad que dura 36 horas y a ver si os gusta y venís a bondear. En este auditorio exhiben las sombrillas que usan después para la gestión principal del PURAM y también las decoraciones de los elefantes. Todo esto mañana se lo van a poner a los elefantes y lo van a llevar a exhibir. Estoy delante del Tirubumbari Temple, que es un templo dedicado a Krishna y es uno de los templos principales que compiten con sus 15 elefantes delante del templo principal. Por la noche lo decoran por unas luces en estas así súper chulas hasta arriba del pelo, con un montón de colores y súper bonito. Y aquí detrás de mí tengo el templo de Paramekaul. Es un templo de la diosa Paradi, que es la mujer de Shiva y mañana competirá delante del templo principal, que es el templo de Shiva, con el otro templo que hemos visto antes, y a ver quién tiene los mejores elefantes, quién los decora mejor y así. Bueno, ya lo veremos mañana a ver qué tal está el templo. Todos los templos traen sus elefantes y están fuera haciendo una fiesta un rato y tocando los tambores y así. Y luego los entran dentro del templo de Shiva, que es el templo principal y es donde se centra toda la festividad para rendirle homenaje. Y es un símbolo como que de un dios se presenta al otro dios, como a presentarle los respetos. Porque aquí los elefantes son sagrados y de alguna forma representan a los dioses de cada uno de los templos. La diosa Paramecao ahora va a venir al templo principal de Shiva y lo hará que ir a los ejemplos. ¡Vamos a los juegos! ¡Vamos a los juegos! ¡Vamos a los juegos! ¡Ahora están delante del templo! ¡Vamos a los juegos! van cambiando los paraguas para que todo el mundo vea los paraguas que tienen. Y es que estos paraguas son los que van a competir esta tarde con el otro templo principal. Ahora esperando a que salgan elefantes en la competición de templos. Y aquí hay un ambientazo del popón. Cuando salgan los elefantes se vuelven locos. Los elefantes se van formando y ya cuando están los 15 en línea... Y cuando se forman todos, entonces se mueven en grupo. Hemos salido un rato a respirar porque tenías a la gente pegadísima y había un montón de avalanchas y tal, ahí justo al lado de los elefantes. Ahora están haciendo el cambio de paraguas y la vez que uno de los dos templos saca un paraguas, la gente se pone súper eufórica. Y luego cuando sacan los paraguas triples o dobles, también esto es un desfase. Se ha acabado este increíble evento, súper multitudinario y la verdad que muy divertido. Y nada, ahora los elefantes ya van desfilando y detrás de ellos va una peregrinación que me parece un poco peligroso ir detrás de un elefante porque van soldando unos regalitos de esos importantes, pero bueno, es lo que está pasando. La gente va detrás de ellos. Era el modelo de parking. Ojo, es la derecha . ¡Gracias! 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 Bueno, no he podido aguantar esperarme a los fuegos artificiales porque estoy que me caigo de sueño entonces me iré a dormir y si tengo suerte y los puedo ver desde el hotel, perfecto y si no, bueno, a ver otra vez será entonces ahora me voy a descansar un poco y mañana pues a seguirla y que son 36 horas no la estoy Ya me he despertado y ahora voy caminando otra vez en el templo del centro del sur a ver qué es lo que hay hoy por ahí bueno, aquí siguen con la fiesta y de los fuegos artificiales de ayer bueno, deberían ser espectaculares porque hay un montón de agujeros y en cada agujero ponen un fuego artificial así que que debería ser, vamos, esto increíble ahora voy caminando hacia la exposición a diferencia de ayer en el intercambio de sombrillas hoy veo que ya vienen familias a pasear es como más tranquilo ayer solo había hombres y bueno, no me extraña porque la verdad había una masificación increíble y bueno, aquí la verdad es que no respetan mucho a la mujer y y bueno, pues yo creo que a las mujeres lo que pasa es que les da miedo meterse ahí y con razón lo que sí he visto es que hay mucha policía controlando que no pasa nada y en el intercambio de todo está y en el intercambio de de la mujer de 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 En este sitio que tengo detrás hacen todo tipo de verduras rebozadas y su especialidad Este es el chile rebozado. La verdad es que están bien. Bueno, parece que la fiesta se ha acabado y aquí ya todo el mundo va de recogida. Así que yo voy a seguir el ejemplo y ahora que ya he salido de la exposición y me he comprado algunas churradas ya me despido desde aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a venir a la India porque la verdad que es un lugar apasionante. ¡Buen viaje! ¡Gracias!